hola 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 xcom vamos a hacer un xcom y lo que vamos a hacer en este xcom es tengo que hacer la misión que me dejé el otro día y el centro de entrenamiento está aquí ya y esto es importante porque tengo como 100 mil millones de puntos para ponerle a la gente cosas el otro día vimos que el arma de plasma está muy cheta pero se supone que tiene que ser así así que la he dejado así lo que pasa es que va buceando entre los valores de las armas lo que ocurrió es que al arma de coil lo que sería el siguiente rango que aún no hemos visto de armas le tengo que subir el daño porque lo dejé al mismo nivel y no debería ser así tendría que tener un punto más de daño solamente es un punto más pero tiene más varianza también entonces es distinto pero bueno eso es otro problema para mí yo del futuro lo que vamos a hacer es la misión está con el brujo la cosa es que sabiendo que el arma tiene el valor que se supone que debería tener anda atenta entramos uno de mercenario ok eso no sé si se ha visto se ha perdido el sonido se habrá oído que se ha desconectado algo pero a que no vais a adivinar que se ha desconectado el monitor pero ha vuelto entonces esto influenciará en la grabación o no interesante el sonido ha vuelto porque claro se había minimizado el juego porque el monitor se había apagado pero parece que sigue grabando así que el juego empieza a avisar tempranito lo cual por una parte me parece bien y por no pero no mirar el fusil de plasma mejorado sí que pierde un punto de daño el de mercenario el problema y pierde un punto de daño crítico y pierde probabilidad de crítico sin embargo el arma está mucho más chula esos 100 millones de veces la idea de este arma es que también debería ser un poco más barata de comprar pero no lo es y también tiene menos ronulas de mejora sólo tiene 2 en lugar de las estándar 3 y 4 cuando investigamos la mejora la idea es que tendría que ser el rango de arma similar al arma de plasma pero con la diferencia que debería ser un poco más barata como para que compres un arma de plasma para la gente importante y al resto le pones de mercenario que traen un poco más baratas y son casi igual de buenas pero no tan tan buenas aún así son estupendas pero ahora mismo cuestan el mismo valor la idea sería que costarán un poquitín más baratas porque tienen menos mejoras y no se les pueden equipar las mejoras chachis que por cierto voy a mostrar la bayoneta potenciada ahora es un sable láser con tolas de la ley a los lanzagranadas y todo esto claro estos son los básicos estos no están cambiados pero luego me tengo otro rango más todavía la bayoneta es como la espada de tercer nivel de los rangers y mola un huevo pero esto es un sable láser y queda un poco raro porque es un poco un consolador espacial las cosas como son pero sí potenciado la idea es que tengo que ver a ver si puedo solucionar el problema este de que esas armas me cuesten más dinero pero tienen el daño que supone que tenían que tener aunque parezca sorprendente aunque ahora el fuese de plaza mercenario mola muchísimo más aunque no se le pueden poner las tontunas estas pero tienen sus propias mejoras con sus propios aspectos y lo que es más también se le puede cambiar de color así que queda de verdad de deporte a tú eres lila pero esto se lo pondría a gente menos importante porque ahora mismo no hay ningún motivo para no comprar el arma de plasma normal aunque esta mola cien veces más y esta es la smg de plasma son todas con el diseño este a lo que íbamos me gustaría llevar a javier ledesma o algo así pero es que su compañero no estaba verdad espera si lo está como tú por aquí pues entonces sí que lo traigo porque pensaba que no iba a poder traer a este a ver estoy pensando tenemos a todo el mundo que tenemos que tener verdad sí médico con el otro o a ti te voy a poner el arma esta de rebelde super chachi el de mercenario quiero decir yo no estaba de baja o algo así pero no sí creo que debo al toque tengo a la que espérate no tengo aquí al francotirador porque no tiene compañero porque yo tampoco tienes compañero creo que os habéis acoplado vosotros dos así y tú también creo que se me ha metido quien ha querido a ver vosotros tenéis parejitas vale vosotros dos soy gente sin pareja pero que a lo mejor podemos a rejuntar porque habéis participado ya en dos misiones seguidicas y parece que a lo mejor podría haber ahí química tú también te has venido tú solo se me ha puesto la gente automática creo que decidí más o menos a quién iba a traer y esto me está poniendo quien quiere pero ya me estoy organizando con y no puedes venir que estás recuperando voluntad aunque técnicamente si puedes venir porque estás en valor verde no te vas a recibir heridas gratis y tener un necromago siempre ayuda tú mister kimón te has acoplado muy fuerte porque ya que es paro está herida pero entonces no tenemos farmacéutico así que estamos especialista que ya tenemos uno pero podrían ser más y traer un escudo no es mala idea pues johnny mega se va a venir con frosty entonces vamos a tener muchas violetas y va a ser todo muy confuso por tener más medicastros y vida y eso y tenemos que pensar aunque tenemos al templario así que eso es bueno que viene el tonto de el brujo y hay que hacerle la contra muy fuerte y para eso un necromago ayudaría y un conig puede que también alternativamente podríamos hacer pistolitas que no tenemos la pistola mejorada todavía por desgracia verdad aunque esto es sacrilegio si cambio la pistola dorada no no tenemos la pistola chachi vale la pistola guay quita bastante 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 es mejor que la dorada la pistola esta nueva conig necromago es una idea pero el problema de conig necromago conig está sin traje siempre es un poco peligroso da un poquito de miedo también podríamos traer al lobo con su compañero herido pues no creo que no tengo mucha elección prefiero esta combinación porque el necromago siempre ayuda además tengo la congeladora que es muy buena contra el brujo pero es que el brujo me acojona un pelín necesito más armaduras pero es que no tengo de hecho traigo a dos sin armadura lo bueno es que este está de lejos pero bueno tú tienes botiquín bien tú tienes el grenlin de nivel 2 sí botiquín no problema solución botiquín y de regalo un celatif y quieres lo de piratear vamos a ponerte lo de piratear las balas que cuando disparas baja la resistencia al pirateo de la gente uh tengo un chaleco en anoscamas va a ser para ti seguramente pero alguien más le vendría bien Koenig ya tiene su propia armadura pues vale para ti entonces tenemos granadas hay algo que nos falte así muy descaradamente tu rifle magnético te lo voy a cambiar seguramente a ti te lo tengo que poner de color y ponerte las mejoras pues el tuyo va a ser el arma de mercenario y vamos a quitar bastante bastante vidilla aunque a lo mejor no espérate tú tienes magnético hombre estas dos armas son similares pero te ha tocado a ti fusil de plasma mercenario todo chulo las mejoras luego te las pondré primero tiene prioridad el otro pero el color si te lo pongo ya una cosa así como gris más o menos no nunca consigo acertar del todo con el color pero más o menos que también podría comprobar que color se supone que tienes puesto porque es un color confuso es como gris pero a la vez azul es el 6 no sabía que había otro gris por aquí este arma como tiene una textura distinta o un material distinto el color no va a coincidir pero oye no 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 le queda chulo le queda bien me gusta a matar a Lies por ahí y tu violeta más o menos más o menos cállate móvil luego te miro no tenemos ninguna vestimenta de sobra ok a ver pasa una cosa esto ya digo que es una cosa que normalmente no quiero hacer pero me preocupa aunque solamente es difícil no muy difícil esta misión con el francotirador está de baja podría quitarle la armadura de araña y volverse a poner a Koenig pero como está de baja no puedo acceder a él un momento no estaba de baja me vas a dejar este traje te lo devuelvo luego vale seguro que no se me olvida aunque usualmente no me gusta estar quitando y poniendo armaduras cada uno tiene su propia equipación técnicamente la armadura pertenece antes a Koenig y me da miedo con lo adelante que va que vaya tan desprotegido así que eso vale es un poco curarme en salud pero no creo que tampoco haya muchas pegas tus guanteletos no los puedo mejorar el rifle de asalto de Exalt te lo voy a jubilar ahora quitarle las mejoras hay algunas armas que puedo empezar a vender ya y si no recuerdo mal han soltado un fusil magnético de Adven de hecho han soltado un fusil magnético pero esto tiene pinta de que es de alguien teniendo el color puesto ya así que el fusil este de Adven que soltaron aquí tu compañera luego te pongo las mejoras quiero comprobar que no nos falte nada ¿tú tenías munición? no tenías munición aunque hiciste un buen trabajo en última partida aprecio tu uso de granadas oye ¿quieres una granada incendiaria de las nuevas? toma porque ya sabemos que los molotov están jubilados ya ¿quieres una de humo? yo que sé por hacer el moñas un rato yo creo que no no voy a ser el tonto no tendremos la protección al control mental porque aparentemente me parece que también mejoraron los ataques siónicos aunque eso se lo debería poner al necromago tú estás ya bien como estás muchas granadas eso es bueno tenemos botiquines tenemos tenemos celatid uno tenemos también el cebo pero que bueno que oye que no está mal solo tenemos un celatid no solo tenemos un celatid eso no es lo que más me gusta ver pero bueno no pasa nada tenemos un zombies también es que los celatid están tan chetos pero es que hacen falta alguna granada flash ya pero es que ya la tiene equipada Mr. Kimon igual que otro de los celatid creo yo pero bueno vamos a ponerte mejoras de las guays toma esto que no vamos a decir lo que es no por nada cargador ampliado es bueno porque disparas varias veces así que para ti aunque solamente sea básico y yo creo que un repetidor y entonces a vosotros os puedo poner como tú vas a disparar más veces en guardia disparos fallidos y probablemente un repetidor probablemente un impacto hey si tengo una mira telescópica se la podía haber puesto a a ti el icono de la ba... ah no iba a decir el icono de la baioneta es este no es el repetidor que no sé por qué te he puesto el repetidor porque esto es un silenciador aquí que lo he pensado mal ponte la mira telescópica tú sí que te puedes poner el repetidor y tú ponte lo que quiera que falte una mira de lasa aunque no la vas a aprovechar para estar de lejos na culata mejor ya está el color de la mano la cambio porque tienes este color básicamente en el traje pues 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 no hay nada que llame la atención de que esté mal puesto ¿verdad? siempre me da un poquito de miedo estas cosas y doy un repaso rápido te podría poner la pistola de oro porque pronto la vamos a jubilar tío no sé si qué opino todavía de que lleves eso por ahí colgando pero ya ya hablaremos más tarde vámonos de misión al escudo le falta añadir cosas al arma ah tienes un lanzador de rayos magnéticos solo tienes una cosa puesta se toma la mira láser no la culata si fallan que haces uno de daño pues algo es algo tiene el cargador ampliado que es muy bueno con ese arma así que bien y tiene la escopeta recortada chachi lo que pasa es que tiene menos movilidad este hombre que na vámonos ahora sí esta es la buena ese escudo de todas formas es guay y luego el escudo de nivel 3 que pronto desbloquearemos también está chulo más 200 de... no no tengo... el escudo de tercer nivel le da vida blindaje hablativo de este pero un montón es una locura creo que no sé si tiene 7 o algo así y además quita más cuando haces el ataque cuerpo a cuerpo que tiene el escudo pero lo importante es que tenemos dos armas que una quita de 7 a 11 y otra quita de 8 a 12 y eso va a ser entretenido lo que pasa es que si las armas de mercenario tienen uno de menos de daño a lo mejor puedo bajarle uno de daño a las armas estoy pensando en cuando actualice el pad de mods que hay algunos que quiero meter algunos que quiero cambiar y algunos valores que quiero trastocar puede que a lo mejor le baje uno de daño a la arma esta porque tiene bastante de 8... es que es mucho que es el daño que tienen estándar estas armas pero es que no mucho vale, primera parte mala es un mapa custom no sabemos que nos podemos encontrar segundo, viene el brujo y lo sabemos seguro cargando ¿dónde estamos? ok un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí hay un grupo de soldados de la resistencia trincherados no muy lejos de su posición vaya y ayúdenos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas no debería poder ver esto pero hay dos mutones y un mutón de élite aquí la parte buena es que si me voy a llevar los cadáveres la parte mala es que hay dos mutones y un mutón de élite y seguramente sea un grupo de 5 enemigos o sea que hay más gente pequeño el mapa no parece que sea para nada de hecho tiene un huevo de edificios hostia el edificio este va a ser guay es un mapa de los zombies pero adaptado para el juego normal como ya nos ha pasado alguna vez y estos mapas son grandecitos yo creo a ver tenemos conocimiento de lo que viene por ahí adelante si pudiéramos tirarle muchas granadas estaría bien ok podemos movernos hasta ahí sin ver a los mutones que han desaparecido misteriosamente pero sabemos que están ahí así que mi idea es correr lo más hacia adelante que podáis todo el mundo porque tenemos fiesta me hubiera gustado y no hay ninguna ah si no empiezo oculto esta partida debería ocultar a alguien para investigar Konig vas a explorar los edificios que es lo peor que puede pasar es muy difícil que spawne gente por aquí dentro pero tampoco es tan inaudito mira el fusil de plaza mercenario es que le cambia hasta el icono aquí abajo macho me encanta son super bonicos oye el del escudo Archie ven y pon coberturas usad cuerpo para parar las balas de los enemigos tenemos buenas armas eso nos salva un poquito pero tenía que haber tirado el celatid y no lo he tirado a uno que traigo no lo estoy usando para empezar que siempre ayuda aquí está Johnny esto va a ser chungo ah mira sabemos que también hay un andromedon no es lo que me faltaría celatids y berserker y este tío puede llamar aliados robóticos lo cual va a ser entretenido también vulnerable a psiónico y a templarios lástima que no sea vulnerable a granadas pero da igual siempre se le puede se le puede meter miedo con las granadas se le puede hacer se le puede sugestionar para que empiece a tenerle miedo a las granadas porque traigo muchas eso es un berserker de fuego he visto también un berserker de fuego y los mutones se acercan a mi pero con suerte parece que son solo 3 quedaos cerca entre vosotros que os tiro una granadita a todos es verdad que te quedas en guardia tú solo buena iniciativa que ha quitado 7 es que el arma esa está muy cheta y la tercera también consigues la idea un poco de este mod ya digo es como lo demás mira lo fire starter es un oh dios mío es la fiesta de los mutones es un berserker de fuego básicamente y ese creo que cuando lo matas si que explota en una bola de fuego esta partida la otra era muy difícil pero esta es difícil y con razón has tirado una de fuego que tío más listo le quiero al de la barba en mi equipo el caso es que estamos activando a todos los pelotones de enemigos y eso es malo trituráis oh guay la resistencia también va mejorando y creo que algunas de las resistencias son de nivel 2 oh dios mío como puede haber tantos mutones estamos fuckered esta base no nos gustaba tanto ¿verdad? aquí Firebrand solicitud de evacuación confirmada vamos hacia allá yo dejo ahí eso por si acaso porque hay movida viendo lo que hay por ahí no me estoy superfiando vamos a tirar esto por aquí a ver que pasa que quitemos algo de armadura y si explotamos el coche mejor el coche no ha explotado pero le hemos saludado al tío ese dios me estoy lagueando creo que los efectos de las bengalas no ayudan y no va a haber bueno si los inocentes que maten se convertirán en zombies para mi porque otra cosa me parece a mi que va a ser complicado y a esta gente cuerpo a cuerpo no le voy a atacar ni loco que ya me sé lo que pasa vamos a prenderle fuego al mutón este que no le ha tocado a nadie todavía y si me dispara es malo existe una posibilidad que haga un knob muy fuerte y me vaya de aquí cuando quiera llegar el Firebrand que tarda varios turnos en llegar con los mods pero es que está la cosa regular solamente esta explosión va a ser entretenida para todos los involucrados botín destruido oh no que lástima uy le he quitado la cobertura a este ahora va a ser más fácil pegarle pues utilicemos una de nuestras cheto armas para pegarle al tío ese a ver que ocurre como puedes no verle mira no te lo voy a tener en cuenta porque a este la vas a acertar con un 69% o quizás 70% ¿ves que chulas que son? no tenía puestas muchas expectativas en ellos ojalá pudiera dispararte dos veces espero que se encargue el Celatid ¿no tenías puestas muchas esperanzas en 100.000 mutones que has traído? permítame que lo dude sigue sin gustarme el este avanzado ¿sabes? no sé por qué tenemos el tenemos el señuelo de todas maneras vale primera oleada limpia vamos a ver si podemos llegar a ayudar a esta gente pero los enemigos están todos ya activados así que moverse a lo loco tampoco ves mala cosa porque es que creo que están todo el mundo activado es una locura tú vas a hacer el Spiderman por ahí y bajarás a ayudar a la gente por abajo pero corre y tú mueve tu cuerpo y protege con él pero tenemos buenas armas en esta misión y esa granada de fuego me ha gustado me ha gustado de los aliados ese fire starter va a ser entretenido hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición de verdad no ha muerto wow este es de nivel 2 tienen algo más de vida o de nivel 3 pueden llegar a ser incluso resistencia tienen mejores armas y algo más de vida ese sin embargo era de nivel 1 y ha muerto como un pringao si no salvamos a todo el mundo y si perdemos la misión por lo menos si matamos a todos los enemigos nos llevamos los cadáveres pero aquí vamos a sufrir una bajada de dinero en esta región seguro este está cerca buen trabajo sobreviviendo hay demasiados hay muy muchos demasiados y están todos activados porque la resistencia les ha disparado a todo el mundo porque es estúpida y el firestarter todavía no ha actuado por suerte tenemos a uno en guardia pero son dos zombies ¿le han puesto Frosty de nombre? a tu casa ah y lo de cercanía con la pistola buen trabajo lastima que se va a quedar en modo explosión porque es un desgraciado resistencia a hacer lo que queráis pero tendréis nada de puntería con todo lo que se han pegado han matado cuatro ya era un turno básicamente yo esto lo veo muy negro ¿por qué solamente mutones y berserker? ¿qué demonios ha sido esta movida? buf las partidas fáciles que teníamos al principio ya me parece que son cosas del pasado y el lag que da haber llamado aquí a la desvía la atención lo que pueda hacer a ti dispara disparémosle a ese que es lo peor que puede pasar creo que se ha enfadado así es verdad tenemos un zombie con ruptura espectral aquí al lado cuidado con lo de dispararle con gente al ladito creo que solamente estás tú dentro del rango así que aunque parece que es una locura sin cobertura ni nada aléjate de ahí coge eso y mátalo si lo puedes matar claro ha fallado es que no sé si como esto va a explotar sin coberturas es que tiene bastante rango esa mierda a lo mejor me hubiera pillado ahí abajo vale tenemos un correo y dispara hasta donde podemos llegar no es suficientemente cerca de la acción podríamos venir por este mutón y hacerle cucutras por eso el compañero de equipo se ha movido ya así que no tenemos la salida guay y ese firestarter no sé yo todavía que opino de ese firestarter podríamos acercarnos con correr y dispararte a una granada ahí a ese mutón a ver si hay otra gente que le viera pero nos quedamos en una posición a lo mejor no ideal salvo que vengamos aquí que la cobertura es completa me vale gastar el correr y disparar por una cosa un poco un poquito rudimentaria pero menos cobertura y menos armadura todo triturado estas granadas son estupendas a ver paso 1 venir corriendo a algún sitio donde tengamos cobertura pero tengamos visibilidad porque te quedas en guardia automático utilizar el señor ostentador pero no hasta que no esté un poco más metido en todo el jaleo ese es verdad tengo curación con grenlin podría curar la resistencia no lo pienso hacer vamos estúpido y sensual fuego hay que poner a este tío a correr una cinta de estas porque no corre nada y necesito esas granadas en sitios con relativa velocidad y ahora mismo no estoy impresionado con su rendimiento está la cosa muy mala no llego a nada puede haber utilizado algún trabajo en equipo en alguno de estos momentos los mutones tiran granadas vaya que sí y estos dos están un poco cerca pero creo que en suficiente distancia como para que no le afecte voy a venir aquí me voy a quedar en guardia por si decide moverse ese mutón de todas formas tiene al robot al lado espero que reaccione contra el robot en lugar de contra mi gente voy a tirar una cegadora eso es bueno hay alguna gente ardiendo por ahí arriba que no quiero ni saber que estará pasando por ahí hola enfermera ok puede que matemos al firestarters cuando solamente ha estado corriendo por ahí como los locos bien 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 mientras no vayan a por los inocentes y vayan a por el robot y están desorientados vaya por dios antes lo digo acierta desorientado otro inocente muerto con los pocos mutones que habían salido hasta ahora están saliendo todos los que no más han salido hasta ahora en esta misma misión es como la misión de los zombies con 20 millones de zombies pero con mutones que es más entretenido oh wow no esperaba que fallara eso a por mi no gracias ese tío tiene uno de vida prácticamente está muerto ya en vida uff eso ya es malo madre mía los que hay arriba esquivar como podáis resistencia esta misión no es ideal dejar de hacer cosas lo bueno es que voy a tener para crear algún zombie ya porque cadáveres hay para elegir matarlos resistencia buen trabajo 0% tampoco lo podía haber hecho mejor tampoco peor pero bueno tengo que salvar a 6 tíos y quedan 12 y algunos están heridos ya ¿cuándo? ¿cómo? no estaba yo por ahí ¿verdad? no teníamos a nadie ahí al lado eso ha sido un poco espontáneo y yo no tenía que haber llamado al este macho se está lagueando una barbaridad en este pasillo puedo alzar un zombie pero también me podría esperar por el trabajo en equipo Koenig digamos que quiero hacer una locura ¿dónde estás? no tengo que correr y disparar ahora porque lo gasté antes vaya la cosa sería venir a por este hombre todavía tengo una opción y puede que buena o puede que no pero es una opción después de todo sé que hay otro que hay otro mutón por aquí pero por ahora voy a venir a ponerme aquí a tu ladito que los críticos los tengo fresquísimos ahí está el otro no contaba con ese tercero sin embargo 13 ha sido sí 13 buen flanqueo a ver si el robot puede llamar la atención a esos de ahí arriba y no solamente van a por Koenig porque no es ideal si lo conseguimos matar creo que lo merece más la pena porfa no me falles esas cosas ahora también podría darle trabajo en equipo y que le dispare este zombie mutón como es una partida de los zombies me voy a confundir repetidamente o podría ir alzando ya el zombie pero este zombie para que pueda llegar a hacerme algo va a tardar en llegar también si me muevo hacia adelante a lo mejor veo algún otro cadáver más fresco que los hay al lado hay cadáveres más para adelante luego haré el cadáver no tenemos tanta prisa por hacer cadáveres pero esto aunque parece que no es un 69% con 72 de crítico que le podría hacer pupita ¿veis? eso es pupita ahora Koenig no está tanto en peligro de los ancianos la humanidad pagará una cuenta en carne el Zedatid me importa bastante menos pero supongo que vamos a pegarle es que es muy overkill y como creo que esto está medianamente despejado cuando os sumáis en el vacío por vuestros crímenes contra los ancianos los templarios descubriréis que no se espera más que la oscuridad eterna esto puede salir muy bien o muy mal está el Zedatid al lado no importa a ver he matado al Zedatid pero también he matado a un mutón y ya no quedan más paredes en todo el edificio no sé cómo sigue de pie no esperaba quitarle 7 a mi Zedatid pero fíjate que sí se los he quitado ahora tengo menos cebos pero puedo hacer un zombie en breves este 91 es muy jugoso que mira que hostias mete el arma quita lo mismo que un escopetazo crítico sabes que no es ni medio normal podría curar inocentes como ya digo no está dentro de mis planes podemos irnos vamos limpiando poco a poco pero con bastante consistencia vamos a asomarnos a ver que hay por aquí ya no hay nadie en las inmediaciones no merece la pena que gaste un trabajo en equipo tengo dos cargas espero no lamentarlo después pero es que este tío es de los que tienen más vida que los demás este tío es de más rango puede que tenga otra granada incendiaria y si sobrevive a lo mejor podría hacer algo o por lo menos que atraiga más los disparos pero ese es de los de rango 2 es de los ligeramente mejores al máximo y yo voy a ir acercando mis granadas por aquí no por nada oh esto si no me lo esperaba es un adductor además dos de ellos mierda esto es una buena cantidad de niebla roja pero aún así tengo una de las armas chetas no veo a nadie joder que mal esto no pinta bien no esperaba ver a nadie aquí pensaba que estaban todos vistos eso ves a por los inocentes pero por otra parte no vayas a por los inocentes estas misiones se han vuelto ridículamente absurdas las de la resistencia cuando se activa todo el mundo no me stunes ese tío me quiere capturar yo creo son adductores pueden atucir a tu gente de verdad eso es peor eso es peor que granada te vas a llevar que granada te vas a llevar wow como ha fallado eso oh dios están viniendo donde está mi evacuación que todavía no lo descarto no mueras bien no lo he curado para absolutamente nada pero casi si eso es un problema me están conteniendo oh dios mio mira esos dos berserker la resistencia a matar al soldado hay una posibilidad bastante grande no te cure para nada aunque por lo menos has distraído un poco la atención no esta misión no se puede ganar no 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 como va la cosa los soldados la resistencia se muere muy fuerte estas misiones son ridículas el resto está más o menos pero estas misiones son de lo más absurdo vamos a ver vamos a ver voy a empezar a mandar esta vez hay que utilizar el cebo supongamos que hago así y le quitamos todas las coberturas a ese hombre y nos libramos de unas cuantas paredes no me gustan las paredes y la otra que tiene el arma que quita de 7 a 11 viene al lado y le hace sorpresa pero no me gusta ese control mental ahora arriesgado esto es un rato oh mierda no puedo flanquearle porque tenemos otro sector de adductor esa pared era de las buenas esto no se ha roto no ves al sector de adductor mierda ni siquiera le puedo dar con la onda expansiva esta chachi no se ha roto oh joder ya no se como voy a solucionar el problema que tenemos no te enfades que te pego otra vez tiene un huevo de vida y arriba también tenemos otro problema si no recordáis Koenig está siendo contenido y no puede huir ni con el gancho pero tiene reflejo relámpago ahora le meto en una posición mala no lo siguiente esto es una locura porque tengo que esquivar dos disparos esto es otra locura pero un poco menos loca pero no garantiza mi muerte que lo mate a ese enemigo estando aquí tan lejos pero es un poquito más seguro no mucho más pero un poco más ahí están los reflejos relámpago he esquivado los dos pensaba que solamente afectaría uno ¡ey! oh wow 82 es mejor que 72 lo acepto regañadientes aunque ese está con la vida perfecta así que no tiene fuego rojo pero, o sea, niebla roja estúpido crash supongo que tendré que seguir disparándole a este interesante pero no muerto odio en la situación en la que estamos salvarme si yo lo haría ¿por qué no ves a ningún otro cadáver más adelantado? que merece la pena intentar matar a este buen intento 100% sin embargo no merece la pena que lo haga lo que sí que merece la pena es que tire una bengala por ejemplo a este tío para que la gente le pueda acertar coger este disparo que seguramente no lo mate bien, no estamos haciendo nada bueno por favor, venid a por eso de que está ahí en medio y ahora hay que tomar decisiones dolorosas decisiones dolorosas sobre todo por este tío lo bueno es que no hay resistencia aquí para que le maten lo malo es que no tengo garantizado matar absolutamente a nadie pero por lo menos podemos quitarnos al celatid pero el celatid no me preocupa nada en absoluto pero ni siquiera lo hemos matado ¿qué está pasando? 100% pero ya sabemos que los mutones no hay que atacarles cuerpo a cuerpo a el berserker lo podríamos matar pero me quedó desveladísimo seguramente vayan a por el cebo pero nunca te puedes fiar esta es otra opción el firestarter imagino que irá por el cebo mucho más que este este no creo que vaya por el cebo tiene carne fresca delante si hubiera algún pixel en el que podríamos atacar ese celatid pero como hay gente que acuchillar yo creo que voy a acercar a John a la fiesta que hay aquí abajo porque hay gente que necesita ser acuchillada ¿se regeneran los celatid la vida? no controles mentalmente ese ha decidido malgastar su turno y me parece estupendo me está flanqueando pero no me importa y ese ha levantado un zombie cuando muere este cetroide abductor tenemos fiesta tenemos la ventaja pero ahora mismo tenemos un problema sobre todo este tiene un problema no tiré granadas las estaba guardando por una ocasión especial ha quitado muy poca vida por algún motivo tú mismo pero vale juntaros juntaros a distancia de granadas bien ese cebo ha sido buen cebo y Koenig no te de que no te de bien 50% madre mía ah mierda ¿por qué no podría estar un enemigo solamente aquí arriba que siempre hay varios ese uff ok a por el berserker entonces y van a venir más zombies lo sabías está alejando está emparedado en una pared primero el cetroide abductor ya nos preocuparemos de esos bichos luego o nunca a ser posible y tienen que sobrevivir inocentes no lo veo yo ese no es el de la ruptura el de arriba va a ser el de la ruptura podéis haberlo matado me dais un favor grande porque así no habría ruptura hay que cambiar de posición comandante están aplastando al equipo de ataque la cobertura aérea es muy intensa y Firebrand no puede entrar para la evacuación debemos asegurar la zona de operaciones ah que no puedo evacuar tampoco hombre pues gracias gracias por decírmelo hola creo que no alguien tiene una granada por aquí arriba me haría un favor no puedo salir de aquí sin arder ¿quién cura? tú curas tienes un zombie al lado eso es malo tú no curas desde lejos y tú tampoco tú haces arder a la gente ¿y por qué no ves a más zombies cerca? ¿dónde está mi curandero? el otro el que sí puede curar desde lejos controla mentalmente claro por supuesto tiene siete de vida técnicamente una granada le puede llegar a matar técnicamente no veo otra salida de esta situación tengo que aceptar esta granada oye salgo ardiendo oh dios que estoy sin cobertura además es que estaba clarísimo más que el agua seis no veía que llegaba todo esto tenía una solución más sencilla mucho más sencilla que era empezar por aquí si hubiera hecho esto para empezar entonces tendría mejores posibilidades ok no aprecio que me controles mentalmente ¿sabes? entonces podría haber movido este tío y curarlo y hubiera tenido muchas más opciones este turno que sepas que sois unos cabrones el efecto del arma no ha salido distinta a ver estamos un poco rodeados este zombie lo bueno es que no explota pero el ceratid hay que matarlo también y hablando de matar el septo y demás todavía hay que matarlo y ya sabéis la que nos lían el ceratid no me preocupa tanto como las otras dos cosas que hay ahora mismo aquí ahora no me voy a quedar al lado del zombie pero si van a por este le podrían matar tú tienes 11 de vida lo siento pero vas a ser el cebo hay que asegurar la muerte de este hombre y alguien necesita ayudarte con ese zombie porque es muy probable que el ceratid falle por niebla roja no se puede decir lo mismo del zombie ese zombie no va a fallar nada hay que quitar 6 de vida y mi arma no sé si es capaz de ello lo único es que y no digo que sea una buena idea porque estamos sin cobertura esto quita de 4 a 5 vaya por dios hay dos opciones aquí venir aquí e intentar disparar no quito suficiente vida o dar armadura o sea para que separe el daño y puede que el zombie venga hacia este pero bueno nada lo garantiza que vaya a atacarle a ella pero es que no puedo hacer muchas más cosas ahí abajo vale aquí hay una granada ¿quién tiene granada? alguien tiene que tener alguna granada venga hombre no de los de arriba puedes matar al ceratid con el físico el ceratid me da lo mismo a ver aquí hay varias cosas que hacer una granada honesto oh no oh no los zombies iónicos que levantan los adductores no se mueren de forma inmediata oh está la cosa muy mala ahí abajo espero que puedan curar eventualmente pero es que tengo que estar aquí arriba voy a matar a ese zombie espectral pero seguramente esté dentro del rango y no tengo disparo gratuito disparo gratuito ey no estás muerto espero que la ruptura espectral le afecte a esos dos de atrás y con suerte a mi no efectivamente pero a ellos no les ha afectado vale podemos matar a uno de los dos pero a cual prefiero al muton estamos muy cerca nosotros tienen granadas los ancianos los crearon con este propósito precisamente si ya cuéntamelo luego voy a matar al firestarter y a salir de aquí no que el verser que explotaba no va a explotar tan lejos ahora me voy a quedar en cobertura no voy a ser estúpido espero tener suficiente puntería para hacer esto ah que el verser que a lo mejor explota pero es que no estoy seguro pues no explotan no o si no vale aquí tenemos el problema no por inocente no que los necesito vivos todavía siguen viniendo gente pero ya no quedan muchos espero por lo menos piensan que nos vamos a llevar los cadáveres esto ha sido una mala idea dejar sin vigilar la zona de arriba por suerte no han disparo pero me planquean ok y donde está el berserker de arriba cercanía con pistola aún así no es suficiente necesitas una pistola mejor pero no me sobran tampoco precisamente no va a llegar a atacar eso es bueno eso está muerto elegido no hagas cosas ah hola es verdad no esperaba para nada que fueras a por el de arriba pero me vale iba a decir hoy iban a dar tiempo a hacer un par de partidas empiezo a dudarlo con bastante fuerza mierda Zeratis se está curando vida mientras tanto hay alguna reacción en cadena sí no es una buena reacción en cadena pero es una reacción en cadena quieras que no empezamos a repartir niebla roja gente creo que es la hora de alzar zombies antes no pero ahora sí ahora estamos un poquito más relajados hay un berserker todavía por arriba porque me gustaría venir a saludar a este mutón pero no sé si va a ser tan sencillo como hacer simplemente eso y el gancho no creo que me salve de esta situación dónde estará el berserker vamos a comprobarlo si veo que está muy cerca vaya sí está muy cerca seguramente cancele pero dejo de ver al mutón para atacarle a veces que puede saltar efectivamente ya así que esto no me salva de nada pero estoy más lejos que ya es algo es una lástima porque esto le iba a sentar muy bien a este el crítico está garantizado esto va a ser un movimiento un tanto extraño pero si sigo viendo ese mutón podría subir el berserker y hacerme caer al suelo no sé si esto ha sido lo más inteligente para nada pero intentémoslo no se ha muerto porque no crítico así que puede ser hasta peor vale parece que ahora ya no quieres salir ardiendo a cualquier sitio donde te mueva lo cual es de agradecer pero aún así hay que ir pensando en esa gente de allá arriba y dios que poco corres tienes que curar a alguien este se puede curar a sí mismo pero ya ha gastado una ronda de curas le vas a curar tú y Pats Luzer no me la vuelvas a liar deja de ser controlado mentalmente a cada oportunidad que se te presenta porfa vaya por dios el protocolo de combate no lo mata ya sin embargo este mutón que hay aquí sí pero hay más gente allá arriba que aquí abajo este tío nos va a explotar al lado por si alguien puede matar a ese Celatid que podríamos pero no es súper asegurado que lleguemos y ese Celatid se va a cargar un inocente y cada vez quedan menos qué fastidio tener que recargar vale por lo demás esta zona está bastante despejadota qué desperdicio de verdad uff dime que no estoy suficientemente cerca la mierda arriba es un problema para luego bien nadie ha recibido estábamos todos justo fuera del rango que eso tiene más rango de lo que parece y siempre me inquieta matar un mutón o dispararle a un Celatid y no asegurar la muerte me parece que prefiero matar a ese mutón pero aún así la situación sigue sin ser ideal cuanto menos y aún pueden matarme inocentes como ese quedan siete vamos a permitirnos uno más no toques gracias berserker tu turno o tal vez no otro Celatid más hubiera preferido que hubiera hecho la guardia contra el otro pero bueno no hagas cosas no lo dejes estuneado que puede ocurrir envenenado no me gusta pero lo acepto por Dios no más humanos muertos no me queda nadie de la resistencia yo creo para atacar solo quedan de los que no se mueven ni hacen nada hasta ese punto ha llegado la masacre au quedan siete tienen que vivir todos oye sin que te ofendas no me toques no te acerques no he visto un tío que corra menos que quede elegido no si ya lo sé soy consciente esto solo quita cuatro o cinco pero tenemos un zombie de reciente creación el elegido más pasivo que he visto nunca la parte buena de este elegido es que nunca viene por nosotros de forma activa la parte mala es que es un cansao es un asqueroso con los putos zombies a buenas horas a ver ese berserker no le gusta nada andar que por una parte es bueno pero por otra parte nada en absoluto porque nunca sé dónde está vale los doce latides están muertos podemos empezar a ayudar pero aún así vale no el berserker está ahí lo hemos visto lo cual tampoco es súper ideal porque podría bajar hacia abajo pero ya sabemos dónde está que es más de lo que podíamos decir antes ahora yo creo que mis disparos están mejor encaminados hacia el berserker que al muton y salgamos de aquí así está detrás de cobertura el tío parece tonto pero no lo es arriesgado tengo una idea guardia tiene que moverse un día de estos ¿no? y tú puedes quedarte en guardia después de correr así que puedes básicamente flanquearle ahora cuidado no voy a salir elegido de todas formas me deja en una situación complicada tenemos no tenemos ataques a la gente que venga cerca mío y no tengo me voy a quedar en guardia aunque parezca raro ahí arriba moveros no eso no es moverse tú reaccionas aunque no se muevan buen trabajo aunque no suficientemente bueno oh mierda protegido menos mal que es el del escudo a por él oh 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 wow además con el escudo a lo mejor no me hubiera hecho nada pero este se está acercando ¿qué está haciendo? está haciendo turismo el tío macho qué asco da solo ha sacado un zombie eso es bueno para mí eso es más de un zombie wow qué buena puntería está herido y no lo he curado también pero bueno ruptura espectral ya sabemos de dónde tenemos que irnos pero toca empezar ahí por el ejido no me conviene que se esté ahí oh no hay un civil no me digas que hay un civil al lado de la ruptura espectral es un zombie mío este es un zombie mío no es un civil creo que no quedan civiles más por aquí el resto de civiles honestamente no sé dónde pijo estarán déjame hacer un experimento tú puedes sender a otro tío que no sea este pues eso es malo podemos tirar granada hola 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 queréis ver una cosa muy entretenida espera primero recargo que es gratis 18 no me quejo se ha quedado uno de vida si me quejo bueno creo que la situación está ahí abajo controlada y tú me caes mal lo que tú digas princesa pues ahora te va a matar al ver ser que es el zombie si puede ser pero estoy saliendo con la gente de ahí abajo porque el zombie de abajo es el que va a hacer tururú vaya por dios el 85 fallado madre que le parió no te preocupes está muerto lo que pasa es que todavía no lo sabe dame el favor anda cuando te apetezca gracias le puedo matar tirando la granada lo cual es un poco desperdicio aunque también podemos no sé si estaré demasiado cerca tirar el lanzallamas que también hace daño se supone todos los días se aprende algo nuevo es inmune me fastidia despreciar granada sobre todo cuando está en altura el elegido pero bueno esto debería matarle si será por explosiones ahora alguien puede matar a este este no va a reventar así que podéis acercaros lo que queráis y tu arma es chachi 7 a 11 es que es una locura lo desintegra bien y cuando digo bien digo nos queda un elegido al que matar pero de alguna forma milagrosa quedan inocentes no me preguntéis dónde porque no lo sé pero se supone según el juego que quedan inocentes recargar que nos espera fiesta y aún podrían venir refuerzos aquí viene creo que esta vez viene activamente por nosotros una granada se queda sin armadura lo has intentado corre como una loca eso explota eso explota y es peligroso para ti quedarte al lado de eso salvo que hay un inocente ahí dentro que espero que no porque lo pienso reventar y no llego esto es una estupidez muy grande pero por otra parte haber aprendido a correr es demasiado tentador para no hacerlo mira que bonita la explosión no llego no creo que llegue con la granada tampoco pero pues se puede intentar uff de la que te has librado no lo sabes tú bien pero que sepas que estoy yendo es más casi mejor que no lo sepa porque si no va a huir escóndete y luego le haces el cucutras oye te deberíamos curar también zombie a llamar la atención a lo mejor hubiera sido mejor quedarse un poquito más cerca pero bueno creo que no merece la pena usar el gancho ahora mismo podemos correr como los locos y flanquearle en breves corre bastante por si acaso no me acercaré tanto no hay motivo para no utilizar el protocolo de combate así que supongo que lo haré más daño es más niebla roja aunque no va a ser mucha en su caso pero bueno más daño siempre es más mejor dios putas pelas estas pero son intensas otra cosa no interesante interesante hay una posibilidad que no había que no que no había visto todavía que es flanquear lástima que he gastado los dos barriles porque lo hubieran estado muy frescos pero esto aún así le va a estar entretenido también es que son nueve de daño que no es nada a que sí y es raro que tenga tres balas cuando debería tener una también pero mira cobra tengo que curar a la gente que está herida pero yolo a lo mejor hubiera llegado la granada no importa voy a decidir disparar porque si cuela por ejemplo aún tenemos otro disparo que voy a hacer no dispararte que te puede haber matado justo parte buena no nos preocupamos por él solo por el robot porque debería esconderse ahora mismo esto puede estar hecho porque no va a huir del sitio creo ¿verdad? deberías quedarte no te quedas en éxtasis oye que se supone que tienes que quedar en éxtasis que cabrón ahora es cuando se va a quedar en éxtasis no va a hacer dos movimientos en una no importa son zombies normalitos pero sabemos que el brujo está ahí escondido sin moverse hasta que matemos a los zombies que han ido a esconderse en lugar de a por mí el voltio le da a los dos no está está casi hecho a puesta pero poco a poco acércate a la gente que hay que llegar problema en cuanto en el segundo que matamos a los zombies el brujo se despierta pero si no los matamos creo que se cura vida así que hay que decidir qué hacer y la respuesta si puede ser va a ser usar planadas lamentándolo mucho voy a curar a la otra es más importante tú demuéstrame que me equivoco y vete acercando ahí por si cuela y le puedes disparar a alguien o hacer algo vas a tener que ganarte las lentejas si pudiéramos resolver el puzzle de tal forma que Marku o sea que Konig sea el último en moverse hemos ganado si matamos a estos dos y al robot en el mismo turno de hecho el robot creo que no es necesario matarlo si matamos a los dos zombies en este turno sin que se mueva Konig el brujo muere así que si eso nos sirve de motivación no sé qué os va a servir intentarlo por amor de Dios veo que mi motivación no funciona ok ok tenemos posibilidades porque creo que puedo garantizar no llego con lo del escudo para pegarle a ese estamos a un 67% de tener fiesta no me jodas le hemos quitado la cobertura sin embargo y aún queda gente por moverse uff 62 tú no tenías lo de hacer daño cuando fallabas alguien quiere piratear atacar con el robot no pides tú nada sabes como podemos piratear también alguien quien sea puede intentarlo como está la cosa que pocas ganas ah que tú tienes lo de fallar y pegar podía haber hecho antes ok ese está sin escudo mágico merece demasiado la pena me quedo sin cobertura y mi armadura solamente es ligera pero tengo 12 de vida y ese es un robot normal no es de los avanzados y esto es un 100% de matarle porque el crítico a tu casa y vamos a superar esta misión contra todo pronóstico no nos han querido ni rescatar con la cantidad de enemigos que había pero a esperar que aún queda el robot zombie distrae oh buen zombie y ardiendo y todo hola micromisiles a que si si es que lo sabía a estas alturas me da igual lo acepto regañar está la gente herida de todas maneras ya sabía que me la iba a liar pero mientras el ejido esté muerto mejor para todos podríamos matarlo con un poco de suerte y por supuesto el poquito de suerte mira como has conseguido no morir y sin correr nada felicidades si lo matas es para ti uh recompensas pocas cargas y tenemos otro consolador espacial vaya por dios saquea lo que no esta es la misión de nunca acabar aparentemente quiero irme quiero irme de aquí claro que en estas misiones siempre había zombies coberturas son tontería cuando se venga lo acribilláis pero quiero irme de esta ciudad maldita de una maldita vez javier javier le demas me va a subir de nivel eso va a ser guay espero que con correrte quedes en guardia porque no me acuerdo si has recargado si cuenta o no zombie ve a distraer coni ve a hacer spiderman no tanto como me gustaría ese matar a los civiles que quedan es posible y si mata a un civil más es malo para nosotros por eso me gustaría hacer spiderman a ver si le puedo matar pero no hay una posibilidad pero tiene que ser crítico yo creo lo veis ahora lo malo es que hemos puesto gente alguien lo ve nadie lo ve pero a donde está yendo si hay algún inocente detrás de esa puerta es malo vale gracias zombie contaba contigo porque se ha ido la cámara para acá hay alguien más por aquí esto no se va a terminar nunca zombie en toda la esquina del mapa me da igual coni tú ya te has hinchado demasiado deja que alguien que no haya subido como por ejemplo archi tenga su momento de gloria menos mal 31 que no sería mucho si no fueran todos mutones por lo demás buen trabajo necesitamos esa mejora de pelotón para subir hasta 8 no sacar foto tuya no ¿quién ha sido el MVP entonces? buena foto Connie pero le tengo que quitar la foto cuando estaba cagando que lástima ok dígales que posen cerca de un menú de Burger con lo de las Burger Advent no sabes decir otra cosa Dios joder las mismas empiezan a costar por eso luego las armas van a estar chetísimas y luego hay un rango de armas más chetas todavía las Coil pero es que aún quedan enemigos por ver que no hemos visto y aún no salían dromedones ni sectópodos y casi no han salido arcontes curiosamente necesito los arcontes para las armas mejoradas de cuerpo a cuerpo hemos salvado a 7 nadie sabe como de hecho nadie sabe dónde estaban y eso es lo que me ha salvado que han debido respawnear en alguna parte a tomar por culo del mapa sin enemigos porque si no hubieran muerto todos como chinches esta misión pensaba que iba a ser más fácil hay sectópodos diferentes en los mods sí y luego hay un mod que no he puesto que ha metido más robots todavía con más sectópodos más mejores y eso lo meteré después no para esta serie porque salió después de empezar la serie pero los meteré vaya que si los meteré bueno todos unas cuantas heriditas pero no mucho tiempo de baja podía haber sido peor y creo que tenemos una nueva amistad por fin ¿verdad? pues no vaya por dios no quieren relacionarse esos dos ¿qué tenemos? defensas establecidas un disparo más en guardia y una armadura te da armadura cuando estás en guardia guay cuantos más puntos te sobren cuando estés en guardia más puntos de armadura te da o sea que si te quedas en guardia con dos puntos de armadura esto es mucho para quedarse en guardia y esto ganas más 4 de movilidad en tu siguiente movimiento y si te mueves ganas 2 más de daño con tu arma primaria y 20 de defensa en tu siguiente ataque es quieres estar estacionario o quieres estar moviéndote pero los dos son buenos y tenemos puntos de XCOM para poner un puesto y estos los voy a gastar todos a la vez y cuando los pueda gastar esto va a ser un juego distinto voy a ponerle la de defensa por ahora usa los puntos de XCOM es que no tengo todavía la posibilidad pero no os preocupéis que queda un día aquí está y esto va a ser una grandísima diferencia mientras tanto mandemos a la gente al bar y eso va a ser sobre todo porque es que ha cambiado mucho el sistema de puntos una cosa bastante exagerada oye como van las construcciones te dejé con tarea para 11 días vale eso está bien y armas modulares en 3 días esto también va a ser bueno y vale vamos a guardar por si acaso antes de nada pero voy a continuar un ratito más pensaba que daría tiempo hacer dos misiones pero no esperaba que esta fuera tan burra ah suministros sí pero es que estoy antes con otros oh esto es bueno esto lo quiero pero ya estoy haciendo la instalación pero pero eso es bueno volvamos a por mis suministros luego al mercado negro que necesito aleaciones y el erio y su padre y luego cogemos la cosa esa nuestras operaciones tienen éxito y los ancianos tienen más miedo ah hemos recuperado romerales bien por él si solamente podíamos recuperar también a conchi esto me hubiera venido bien el mes pasado me hubiera venido estupendísimamente bien el mes pasado y por unas horas o por un día no lo pude hacer operaciones encubiertas de verdad que nadie quiere vale esto siempre es bueno hacerlo esto ojalá pudiera no tengo comandante aún pero está a la vuelta de la esquina las órdenes de resistencia vimos que esta no estaba mal pero ya en tanto no me hace tanta falta esto me da igual necesito el cazador es básicamente lo que necesito el problema es a quien puedo enviar vale posibilidad de emboscada eso es malo pero podría ser peor soldado capturado por suerte la podemos contrarrestar pero me hace falta un sargento empiezan a pedirme que lleve a gente que es importantilla podría llevar a hat-trick pero espera un momento necesito un teniente también vaya hombre mister kimón está sin compañero durante 12 horas eso no es tiempo me arriesgo mucho pero hay que contrarrestar a esos elegidos entonces voy a llevar a Palle con Gonzalo si esto no se cuelga de forma misteriosa al menos mal que acabo de guardar son gente importante son gente más o menos buenecilla pero es que me piden un teniente y yo a los elegidos hay que ir aunque este tío me da igual este tío es como una broma es el elegido más fácil de todos pero aún así es influencia con la facción y es a principio de mes eso es muy bueno porque con un poco de suerte llega antes que la entrega de suministros siguiente pues no la entrega es solo dentro de 18 días vaya por dios no puede tener nunca justo bien la influencia con las facciones también esa cerveza está flotando son los poderes mentales que está practicando iba a decir algo pero la cerveza me ha distraído que es un problema más común del que me gustaría admitir y no sé qué más dios lo he olvidado por completo pero da igual solo que era alguna tontería no sé vámonos dios me he quedado cortadísimo vamos a ver si se construye por fin el centro de entrenamiento lo visito en un segundo ahora por no dejarme nada pendiente bueno bueno esto se está empezando a petar de formas raras calla no te preocupes ah sí que te calles ala pues ya los asigno mira aquí porque reducir el tiempo de las operaciones encubiertas a lo mejor me va a venir bien ya porque influencia con facciones y eso aunque ya veré a lo mejor la saco de ahí mientras ponte a acabar un agujero que ha sobrado centro de entrenamiento lo tenemos bueno el centro de entrenamiento ha cambiado bastante esto puede estar muy cheto en ciertas situaciones si lo haces temprano pero aún así es una cosa difícil perdón no quiero mejorar quiero entrar al centro de entrenamiento que estaba en mejoras no solamente vamos a poder mejorar la amistad entre los compañeros sino que bueno reasignar los puntos por supuesto pero varias cosas más entrenar habilidades esto lo que hace es que dejas a un soldado aquí como una cámara de entrenamiento personal digamos que se pueden comprar mejoras para meter a más gente vale hasta 3 o 4 personas si no recuerdo mal a la vez que lo que hacen es ganar puntos de habilidad y eso está muy cheto porque otro de los mods lo voy a hacer desde aquí digamos conig habría desde soldado no solamente le puedo poner habilidades ahora sí todas las que quiera sino que puedo comprar estadísticas como se podía hacer en el mod del rpg y subirle movilidad vida defensa y te cuesta 24 ap cada una y no sé por qué no me deja comprar porque a lo mejor es que está porque a lo mejor está puesto en un estado especial por estar en el bar o algo así pero ahora la cosa va a cambiar bastante alguien que esté disponible de verdad tú mismo sí vale los que están heridos no pueden recibir la mejora pero puedo comprar 5 de pirateo voluntad ofensiva siónica para los siónicos que aún no tengo puntería y todo esto estos valores los he nerfeado muchísimo porque lo de movilidad era como 4 de movilidad o una cosa completamente absurda que no tenía ni pies ni cabeza y creo que costaba menos dinero todavía este mod estaba descompensado hasta el infierno he nerfeado he nerfeado estos valores bastante y aún así lo de evasión creo que tiene demasiada pero bueno a lo mejor con 5 vale pero evasión estaría bien también aquí puedes hacer una cosa o mejorar a todo el mundo de una forma razonable o crear un super soldado del infierno así que esto se puede exploitear bastante fuerte pero por otra parte también podías comprar las habilidades de aquí entonces primero compraré habilidades y luego mejoraré pero si le subo la evasión a la gente a 100.000 millones pues estará cheto o correr la movilidad esto imaginaos se lo dejo con 4 al principio como estaba puedes hacerte un soldado que corra un huevo por podría hacérselo 10 veces prácticamente con los puntos de X como acumulados eso puedes hacerte que un tío tenga puntería del infierno como lo he nerfeado un huevo es más razonable pero es que antes es que 4 de movilidad por 24 o por no sé cuánto que tenía no tiene ningún sentido primero compraré las habilidades y luego compraré las estadísticas pero vamos a tener que repartírselas a todo el puñetero mundo pero bueno lo que quería decir que en el centro de entrenamiento puedes entrenar los vínculos que aquí vamos a tener un problema todo el mundo o prácticamente todo el mundo quiere mejorar los vínculos y ahí va y ahí tendríamos que prescindir de mucha gente nadie quiere mejorar el vínculo porque todos están heridos o en misión encubierta o algo así pero vamos a tener que ir prescindiendo de gente e ir trayendo a gente nueva a las misiones y aquí se puede liar en este mes que estemos entrenando vínculos y todo eso puede ser un pequeño problema de estar sin personal porque estén entrenando el vínculo y luego bueno cambiar las habilidades a los soldados si quieres pero no quiero vale y dos días para que Taigan termine y dos días para la escuela táctica de guerrilla que también va a ser entretenida yo no tengo vínculo pues a verte buscó un amigo cómprate un amigo vamos a comprar habilidades de una forma más o menos lógica pero Konig ahora mismo ha hecho bastantes cositas que tenemos por aquí lluvia de balas es entretenido pero triturador yo creo que lo es más todavía adquirido oh wow una habilidad gratuita que te da cuatro de movilidad durante ese turno e ignoras los disparos de reacción por una parte prefiero no ignorarlos porque ya tengo reflejos relámpago pero esto está bien estos no me gustan tanto lo del electrosor no está tan mal lo del crítico sí que creo que merece bastante la pena aunque ya tiene posibilidad de crítico siempre muchísima pero ¿por qué no? lluvia de balas estaría bien para disparar desde lejos pero creo que no merece la pena nunca voy a ir desde lejos esto me está tentando sin embargo pero ya te compré unas cuantas habilidades no te puedes quejar siguiente luego veamos a ver estadísticas quien necesite esto era tentador de todas maneras lo de la movilidad y lanzar granadas que no termine tu turno también maestro de la espada parece que no pero con el eso podría valer ah pero cuenta como arma secundaria a lo mejor no funciona porque dice los ataques de pistola y no va a funcionar a lo mejor no tiene tampoco muchas cosas muy guays lo de enemigos flanqueados y esto sería lo mejor yo le compraría probablemente esto de aquí y esto y como gasto los puntos del soldado los que tengan pues no estoy gastando tanto dinero del punto de los comunes pero ahora es cuando los soldados van a empezar a ponerse las pilas fuerte vale tú todavía no sé porque estoy buscando otro templario por ahí a lo mejor te sustituyo que lo sepas lo de tirar granadas que no te gaste el turno pero es que ahora mismo tampoco veo tanta utilidad en lo demás ya veremos por ahora te reservo para luego esto va pasando por orden ¿verdad? no no va pasando por orden va pasando por orden que les haga de los huevos mister kimono está en misión encubierta así que no le puedo poner las mejoras de todas formas no creo que gaste todos los puntos todavía vale aquí es cuando empieza la fiesta porque los necrómagos tienen habilidades tan tan absolutamente útiles que me encanta curar a tus compañeros sí mierda es que esto también es bueno desconectar unidades robóticas drenar vida envenenar disparo lo quiero todo no morirse pero estoy empezando a gastar puntos de una forma muy loca creo que es una locura pero te voy a poner el rayo también a lo loco te he chetado muchísimo pero es que es una clase muy buena que más queremos esto no me merece la pena porque apenas voy a piratear a la gente holopuntería es bueno que la gente se recupere más rápido de las heridas también porque tenemos mucha gente herida centinela también y ya no voy a comprar más protocolo de escaneo también sería bueno muerte de todas alturas es buenísimo pero por ahora por ahora te pones a comprar y no paras tengo que repartir un poco los puntitos lo de más munición para la escopeta apenas la uso pero cuando la uso triunfa hostia gun kata que lástima que no uses pistolas esto tampoco lo uso más puntería 5 más de puntería tentador más daño con el arma por supuesto y más daño crítico también es tentador menos daño te voy a poner agresión ya tampoco me he comprado muchas más pero no hacía falta pistolitas cuerpo a cuerpo con pistolas no vamos a usar esto tampoco esto sí lo de las coberturas podríamos hacerlo no tengo protocolo de combate no me hace falta y no deberías poder pero estas son las habilidades aleatorias así que por eso ha salido aquí es que empiezan a escasear los puntos lo de las coberturas parciales como completas está bien pero no lo cuento como una cosa tan tan buena primero es más matar luego si sobrevivís me da un poco más lo mismo luego solitario con tu clase tampoco guardián esta mierda es buena esto es un disparo de la steam especial que da puntería a un aliado desangrar a la gente esto es bueno también más usos del veneno sí desmembrar inmoviliza un objetivo es que tiene cosas tan buenas pero supervivencia que no mueran los puntos se han ido en un segundo ya lo sé pero es lo que tocaba pero podemos tener cosas muy entretenidas como lluvia de balas uno de movilidad aunque para eso hombre 10 puntos es menos que 24 creo que eso es todo eso es todo amigos no me interesa tanto el resto de habilidades y estamos empezando a bajar un poquito en el rango de la gente vale vamos a hacer una cosa sin que sirva de precedente te voy a poner más daño de es que esto me parece unos puntos inútiles desgastados no romper las recompensas de los enemigos al matarlos es que que se rompan me da igual un poco más de daño y sin que sirva de precedente está herido y no puedo comprarle movilidad quiero que tengas quiero que tengas movilidad maldito desgraciado que corres muy poco que tienes 10 que eres el más lento del oeste es más lento el caballo del malo literal buenos días quieres chetos como ataque del dragón para no espera no que hacían que estos nombres siempre son confusos es verdad el ataque que tiene un rango de con rango de área o no se sorprendido imparables no hacer roce ¿verdad? no roces y esto también francotirador el francotirador está de misión no puede recibir puntos todavía ese es el problema lobo aureo no te entusiasmes tanto que a ver si no te pongo nada ¿ves? ya se ha calmado triturador con este arma tentador bastante tentador pero tenéis muy poquitos puntos de soldado madre mía que gente uy ¿por qué no? a ver que sale pero va a ser esto el resto del live stream a lo mejor hay muchos puntos que repartir con un poco de suerte podemos conseguir la otra instalación pero necesito dinero fuego de cobertura sin duda y centinela ala ya tienes habilidades gente que está de misión por suerte o por desgracia quiero decir un pequeño desliz romerales ¿tú cómo es que tienes tan poco rango? yo pensaba que tenías más rango aquí tampoco más ¿de dónde has sacado eso? ¿de dónde has sacado esto? ¿romerales? ¿quién te ha dado eso? yo no te he dado eso y tiene una mirilla puesta no se la habrás robado al otro ¿de dónde has sacado esto? hay un pequeño bug con las misiones de porque romerales viene de una misión de de infiltración cuando pensaba que sólo le afectaba a los escudos pero como no se supone que los objetos deban ser limitados la gente que vuelve de las misiones de infiltración aunque no debería ser así vienen con el mejor objeto que puede utilizar su clase entonces el arma que llevaba antigua se le ha mejorado automáticamente un fusil de plasma que no debería yo tener y definitivamente tú tampoco y si le traje sin armadura de repente tiene armadura eso es un problema que pasa pero vamos a ignorarlo es un pequeño y feliz accidente pero pero eso está demasiado cheto para ti que lo sepas no lo vas a usar tanto pero es una forma de sacar objetos gratis como técnicamente una vez que creas las armas debería crearse para todo el equipo así gratis pero claro no debería ser así toma perfil bajo yo que sé por ponerte algo es que no tienes ventajas buenas que comprar realmente pero con el arma ya deberías estar contento digamos que lo ha robado en la misión de Advency sin que se note demasiado uh lanzar granada no termina el turno lo demás no me gusta muerte desde las alturas sin embargo si estaría bien podría haberlo comprado en lugar del otro pero bueno pacho te puedo comprar cosas si movilidad uh reflejo relámpago de verdad dame y esto también que la gente se cure de las heridas antes porque protocolo de combate también sería bueno te lo mereces realmente con esos pantalones de de cebra yo creo que no pero adiós puntos hey teníamos otro samurai no voy a gastar un punto en ti pero ninguno ni en ti tampoco los locos perfeccionistas anda y que os den teníamos otro asalto ya ni me acordaba prácticamente de él por desgracia porque tenemos a otro que hace mejor las cosas y el equipo Z no lo estamos utilizando mucho últimamente pero no hizo mal las cosas cuando le tocó lo que pasa es que tampoco puede realmente comprar nada porque no tiene casi habilidades aprendidas ni opciones a ver la ninja del hacendado lo tenemos todo comprado que más quieres y perico el de los palotes es que también tenemos que gastarnos nada tenemos que gastarnos que guardarnos puntos también para la gente que está en misión así que eso mi apodo ponle mega ¿dónde estás? ¿dónde estás? Johnny Mega pero tu nombre no era Johnny y el apellido Mega entonces quieres ser Johnny Mega Mega ¿te puedo poner Johnny Ultra Mega? ¿dónde está personalizado? maldita sea también pues no pero este es Johnny Mega no Johnny Anim pero es este Johnny Mega sí con melena de apodo madre mía nada más que pedir pues ahora vas a ser Ultra Ultra Super Hiper Mega Mega despedido y ¿quién más ha pedido? venga error no Jack Sparrow pero no estabas por ahí de parlando no sé si me van a dejar ah no estás aquí joder que haya que dar la información del personaje me despista y a veces me lo pierdo de vista Elena de apodo lo ha dicho en minúsculas en minúsculas lo pongo super ultra mega hiper pero sí ya está bueno 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 tendremos dos días sin que haya fiesta y podremos hacer cositas en la nave y por cosas en la nave quiero decir ir al mercado negro a comprarle todo lo que tengan pero el dinero nos va a faltar que lo sepáis primero compro aleaciones lo acepto regañadientes ni el precio voy a mirar tú damelo oh wow nos hemos subido a la parra un técnico no gracias suministros es que lo necesito soy pobre y pensar que voy a tener que gastar dinero ahora veréis por qué voy a necesitar todo el dinero que pueda sacar hablando de eso dame 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 dios mío no me puedes haber vendido cristales el héroe me queda uno muy interesado nos ha jodido yo también bien estoy muy interesado por si no lo has descubierto ah esto que se ve aquí por cierto te muestra para qué se utilizan las cosas es otro mod te muestra una lista de las cosas para lo que se puede utilizar los objetos para ver si los vendes o no los vendes valletas potenciadas te las puedes meter por el culo y las nuevas tienen una forma además muy entretenida para hacer lo propio cada vez de lanzar a tu ruidor me la refanfinfla miras láser tengo demasiadas y son solamente básicas repetidores un poco lo mismo también no los uso casi celatis te puedo vender algunos pero tampoco tantos no tal vez cadáveres de duelista toma restos de zen también aunque luego me harán falta por si quiero hacer más spark pero no creo que sea el caso esto está laggeando es una barbaridad porque hay muchos objetos yo creo no tenemos bayonetas de las normales para vender berserker no los puedo vender esto está laggeando se va un poco lento cadáveres de biocorps se venden por dinero vendido las granadas de plasma las puedo vender son aparte de las granadas de tercer rango por si acaso no las voy a vender no va a ser que se buguee algo por venderlas cadáver de mutondelite no lo pienso vender porque ahora voy a poder investigarlo 218 te dan por la pistola de oro pues dentro de poco podemos crear pistolas mejores que la de oro pero es que es la pistola de oro tiene carisma y nos lo dieron bastante de folla ni siquiera sabía que era una posibilidad ¿no tengo bayonetas normales? tengo que tener bayonetas normales por dios dame bayonetas normales que las venda oye y a lo mejor ahora que tenemos el centro de entrenamiento podemos ponerle por fin estas cosas a la peña ¿tienes bayoneta al final? ¿qué hacen al final? ¿solo tengo una de las normales? con lo que hemos sido como tenemos avanzadas las normales son tontería y aún tengo alguna equipada en algún arma destruyes todos los botines ya ¿qué prefieres? ¿que la gente muera? yo ni me voy a ver si te voy a matar por ponerte el mote te estás saliendo mutones si que voy a poder vender alguno con 5 cadáveres de mutón me vale si ya tengo investigado su investigación y de soldado no porque me sirven para hacer armaduras esto es tentador pero esto está prohibidísimo berserk como tengo investigación sin hacer no lo voy a usar todavía no es tanto dinero como me gustaría pero es dinero la pistola de pulso se la puedo vender ya hay armas viejas que sí que podemos vender wow esto se vende carísimo te quitan las posibilidades de que te hagan daños críticos pero es que es mucho dinero hay que empezar a rascar de donde sea los septoides no me valen para nada vendidos pues si acaso me queda alguno no vaya a ser pero yo creo que no valen para nada es que es mucho dinero es mucha tela que me hagan todos los críticos que quieran ya lo lamentaré después y me preguntaré por qué y diré que es injusto esto sin embargo es bueno y sí que lo quiero rasquemos por ahí hay armas viejas que podemos vender y este va a ser el momento de venderlas si las encuentro esto está cheto un momento ¿cómo que pistola de oro avanzada? se llaman siempre ah no es advent no avanzada estoy flipándolo vale la mag talon creo que aún es buena pero es que como está cuadruplicada la pistola de oro es que es una bizarrez pero eso va a ser muy cheto porque son mil de pelas casi que me voy a llevar 800 por lo menos cuando las pueda vender y las debería vender pero son un poco chetos no un momento está 50 veces está esta pistola no hago más que verla es que está 6 o 7 veces es una locura míralo no hace más que salir pistolas vale la pistola de pulsos no me hace falta ya esto sí me hace falta esto también ok paz de datos de app no me hacen falta fuera ah no esto sí fusil gauss pues sí me hace falta claro vale rifle de pulsos esto ya sí que se ha quedado viejo las granadas de plasma se quedan por si acaso esto es viejo pero aún así es válido esto también esto voy a vender algún par por si acaso me quedo 3 de recuerdo cañón magnético sigue siendo bueno esto ya no es tan bueno fuera lanza de pulsos tengo mejores pero tengo más francotiradores de los que parece me lo quedo fusil magnético las imágenes se buggean con algunas de estas cosas aún me lo quedo no he vendido tantas armas como esperaba pero bueno algo es algo las pistolas de oro no las puedo vender tío es la pistola de oro hay que quedársela y además es que estaría muy cheto venderlas demasiado demasiado cheto son trampas vale podemos ganar contratos con la resistencia o los suministros que voy a necesitar dinero dentro de dos días tengo más francotiradores solo tienes uno tengo dos más el Spec Ops que también utiliza rifles de francotirador como me lo estoy haciendo si lo recordáis oh wow ah digo esto se va a hacer muy rápido claro lo que tú digas pero déjame ver la investigación ahora todas las armas tienen una ranura de mejoras adicional y eso es bueno lo quiero debería haberlo hecho hace media mil años todas estas cosas las tenía que haber hecho hace tiempo ya 10 cristales de elerio si es que es lo único que no tengo voy a hacer el cifrado alienígena aunque la escopeta arrasadora estaría muy bien pero la escopeta que tenemos todavía nos rinde pistola de rayo buen trabajo ahora sí que estamos cada vez teniendo que vender más las pistolas de oro pero no las venderé me niego y por qué no se ha hecho la instalación lo que tú digas pero antes a ver al nuevo soldado es templar como dije hay tres clases de cada uno de cada una de las clases especiales ahora tenemos el templar dragón o dragón que es lanzamisiles este es templar sion que lo que hace es completamente distinto y esta clase no me ha llegado a salir todavía nunca pero básicamente se centra más que yo sepa en cosas sionicas como el propio nombre indica así que a lo mejor no tiene tanto daño con las cuchillas que no sé si las tiene siquiera por ahí usas cuchillas ¿verdad? ya veremos qué inventario utilizas pero tiene más cosas de gente sionica mira voice rift control mental lo de daño garantizado sionico y mierdas de estas así que es bastante distinto es como un sionico fuego del alma puede tener mi nombre ¿cómo se piden las cosas? esto no me hace tanta falta esta si se está muy cheto lo quiero por favor entonces puede no tienes personaje ya antes ¿no? es mujer ah puede ser te aguantas no lo parece los templarios no se distinguen casi vale puede que lo utilice más que al otro templario porque al otro templario no me gusta con los misiles no son de fiar ¿puedo ponerte el modo también? pues si quieres apodo dilo mientras voy a poner las habilidades eres una bruja sí por ahora sí es literalmente una bruja una cosa sí que utilizas guanteletes de filo cualquiera lo diría pues toma mejoraos ya y amplificador siónico en lugar de que utilizaban de secundario esta gente no lo sé muchas granadas a ver lo que iba habilidades del soldado ahora sí sobre éstasis puede ser utilizado en aliados los vuelve inmune a los ataques y los stunea durante un turno pero puedo proteger a alguien lo quiero tiene un ender un poco más flojo porque no puede comprar las ventajas de que hagan más daño ni se vayan más lejos ni nada de eso pero puedo utilizar fuego del alma que esto es daño garantizado que esto no es moco de pavo me gusta ligeramente probablemente ah es verdad solían tener la pistola ahora en lugar de la pistola tienen lo de hacer daño siónico lo prefiero creo que John te ha salido competencia porque no me fío mucho de tus misiles sin embargo de daño garantizado me fío y por ahora está muy abajo pero ya irá escalando en el rango que solo te saca dos rangos no hay tanta diferencia que estos son sargentos y tenientes todos ya por encima que ha venido como sargento ya perdón apodo apodo dragunova puede o puede que no y como lo has escrito en minúsculas en minúsculas lo pongo para que aprendáis vale pues estupendo tenemos un nuevo soldado y podemos repartir quien se fue a esa misión me fui yo que por cierto ahora es probable que haya robado algún arma no esta vez creo que he venido con el arma que me fui pero el escudo a lo mejor el armadura a lo mejor no la traía ahora la tengo pero me fui yo con quien con quien me fui lo he olvidado con romerales no fue con pacho creo que tampoco con quien me fui quien estaba quien no estaba en estas misiones últimamente a lo mejor me iría con alguno de los dos locos estos que no te puedes fiar de ellos no me acuerdo pero hay gente que no le hemos dado puntos pero yo que habilidades podría tener cosas raras si ya que más a quien le importa vale vamonos de misión de nuevo hay otra misión entretenida que es localizar facción alienígena joder localizar a cual de las facciones no me lo dicen eh porque bueno serán los riders pero no habíamos localizado su base ya no la podemos atacar hay alguna otra cosa interesante por aquí científico avance esperar los proyectos los costes de los proyectos del campo de prueba se lo hicieron 20% lo quiero y solo tiene soldado herido pues ya está fácil y sencillo y para toda la familia una misión no muy arriesgada para que se vayan los dos mamarrachos que nadie quiere ser amigo suyo con un científico a toma por saco alejaros del resto de gente y mira ya no os va ni a herir 80 días menos 20% ¿qué? lo de rescatar a Conchi no ha aparecido eso es la trama vale tenemos 900 suministros y dentro de un día se van a reducir drásticamente ahora porque esta sala también está cambiada para seguir la temática general esta sala también tiene cambios y mira cuántas cosas el problema es que algunas no funcionan del todo bien pero mira cuántos tamaños del pelotón no tengo comandantes para el rango 2 de pelotón me tomas el pelo solo puedo mejorar un soldado más mierda Conchi ¿qué haces que no has subido de nivel ya? ya tengo los simulares de combate personal que también voy a tener que entregarle a la gente que tengo 100 millones pero esto lo iré entregando cuando empecemos la siguiente misión ¿qué te falta para comandante? no te puede quedar mucho que necesito un soldado más vamos a poderlo mejorar solo una vez pero deberíamos haber podido dos podemos entrenar a una gente como clase específica que eso estaba claro como siempre pero podemos comprar una habilidad que no sirve para nada que se buguea siempre comprada por 100 suministros uno más de tamaño de pelotón es uno más vale esto mejora en más 20 la habilidad de pirateo de todos los soldados el pirateo no estamos yendo a ello ahora mismo los spec ops oh wow pueden recoger a la gente del suelo gratuitamente sin gastar habilidad sin gastar turno los infantería en otras palabras sabier y solamente él gana 2 de vida 4 de puntería y 4 de voluntad no está nada mal pero cuesta 200 de dinero disposición mental hace falta un templario sargento que pone que no tengo pero a la vez sí que tengo porque me deja comprarlo todos empiezan con una de concentración o te da te da un punto de acción gratis cuando te revelas por tu propia acción interesante oh y evita que los templarios mueran de una porque solamente los templarios porque son los que más rango tengo con ellos hay menos cosas que comprar que las que esperaba y sobre todo esperaba estos rangos del pelotón hace falta hace falta hace falta el rango máximo por cierto para poder comprar los dos últimos tamaños de pelotón y son carillos pero bueno tenemos más gente más gente es más mejor voy a ponerlo del pirateo en contra de mi voluntad esto lo voy a comprar aunque sea carísimo pero es que van a chetar a ese tío una barbarie lo de la concentración es bueno pero es extremadamente caro técnicamente me lo puedo permitir pero por otro lado no me lo puedo permitir o sea es mucho sin embargo estas dos que son más baratas si me han gustado que no les maten esto es útil aunque casi nunca llevo al spec ops déjame que lo consulte con la almohada a ver si compro la habilidad esa que nos queda o no porque eso es un tamaño de pelotón extra y vamos a ponernos a excavar esto con la gente que nos queda 60 días tardará mucho tiempo pero oye no me importa es otra bobina de energía y es buena y aún no nos hace falta la enfermería sin embargo aún le queda tiempecito y las comunicaciones con resistencia no me corre esto mucha prisa andrey zaisev ayuda con las comunicaciones entonces los siguientes pasos son comunicaciones y enfermería que más instalaciones podríamos construir nada realmente el laboratorio si oh 10 cristales del erio no me lo estás diciendo en serio a ver tenemos dinero imagínate que no compro la habilidad esta súper específica para los templarios que hombre empezar con uno de concentración está muy bien porque hacen más daño cuerpo a cuerpo pero ahora mismo me parece muy cara supongamos que quiero mejorar alguna instalación como por ejemplo el anillo de resistencia me gusta adquirido ¿cuánto tiempo me disminuye el tiempo de operación no me lo pone digamos que quito al de la bobina de energía que luego lo lamentaré pero obtengo un montón de ingenieros luego alexander me han tocado otros rusos 233% a lo mejor esto lo termino antes del mes ahora parece que sí ¿era logros técnicos el que había que hacer? no me acuerdo ahora mismo pero yo que sé sea como fuere sí vamos a decir que está bien hecho el laboratorio me gustaría mejorarlo también muy fuerte porque mira el tiempo aunque ya queda cada vez menos dame otro puesto de investigación madre mía el dinero ahora en lugar de 25 días tardará 12 días muy muy buena inversión ese 25% ha estado bien así que las investigaciones del laboratorio secundario van a empezar a ser mejores van a durar menos tiempo ya aseguraremos esto no me corre prisa bien incluso a lo mejor lo podría hacer otra vez más pero la energía ya sí que ya no da para más dame el resto del dinero que quedaba aquí lo que quieras ah y también podría espérate lo que sí que tendría que mejorar es el campo de pruebas 100.000 puedo hacerlo lo que no tengo es ingeniero así que esta mejora es básicamente inútil caca 1,2,3,4 personas voy a librar cuando construya estas dos cosas o Mitri como Dimitri como Dimitri pero sin la es que a lo mejor Dimitri se escribe así tenían tarea hasta el día del juicio final por la tarde 57 días ahora 57 días vale entonces antes era más tiempo pero 50% del tiempo del proyecto es mucho así que con un poco de suerte tardarán menos en hacer las cosas vale aún me quedan 200 de dinero que voy a tener que invertir pronto aquí pero como no tengo el erio o cristales de lo que sea que son cristales del erio precisamente pues tampoco puedo las comunicaciones de resistencia las necesito básicamente ya pero muy fuerte hay un científico ahí pero ya no me hace tanta falta contratos con resistencia sin embargo si me hace falta así que vayamos para acá compra armaduras no tengo el erio y estoy investigando el tercer rango de armaduras para eso ya voy a las armaduras de rango 3 ahora puedo construir esto en Zen pero Zen ya tiene su tarea así que que haga lo suyo esto es bueno esto lo he puesto por ponerlo aunque debería haber reordenado las cosas ya es demasiado tarde lo sabía tenemos tres regiones podemos elegir qué es lo que queríamos contrarrestar pero vamos a cortar aquí en cuanto decida a dónde vamos esto creo que oh no no muy difícil no el proyecto avatar es una putada pero que le den esto está bien esto está bien ¿qué otras opciones tenemos? las tropas de Apen llevarán más explosivos esto como apenas usan explosivos EA pero son suministros que me van a hacer falta y solamente es difícil no es super mega difícil a ver cuando a ver vamos a pensar en esto de forma racional Koenig cuando suba un nivel más vamos a poder hacer las terceras misiones de los elegidos y por lo tanto ir a por ellos y dentro de poco voy a tener las armaduras de rango 3 así que los elegidos pronto dejarán de ser un factor de riesgo el problema es que tiene que subir de nivel Koenig que no sé cuándo va a ocurrir la segunda parte es que va a tener que ir a una investigación y no va a estar y tiene que no estar herido y eso durará casi un mes no llega a un mes pero casi un mes sin Koenig y con los elegidos todavía dando por culo y entonces hay que ir a por ellos pero esta no debería ir a por ella aunque va a ser un mes duro debería contrarrestar el proyecto Avatar lo sé pero en 10 días voy a poder investigar por fin nuevas zonas del mapa y empezar a quitar instalaciones de Adven y a joder el proyecto Avatar que ahora mismo no puedo pero es que es muy difícil y es muy dura y esto me da suministros que quiero contar esto un evento que me fastidia pero no tanto y es neutralizado al oficial el oficial podría tener otra pistola de oro decidido me hubiera gustado hacer esta misión pero ahora mismo muy difícil me da miedo recordar la última misión muy difícil que hicimos la de los 100 millones de zombies y la misión anterior solamente era difícil y había 300 mutones ahora mismo estoy mejor haciendo esta misión poniendo rumbo a Europa del Este el proyecto Avatar ya lo contrarrestaremos de alguna manera ya me buscaré las mañas y tenemos un soldado más para esta misión con lo cual va a ser impar y un poco incómodo pero somos 9 y tenemos nuevas pistolitas vale quien viene oh lástima Koenig no puede subir de nivel esperemos que Xavier suba de nivel su compañero no está disponible por 3 días así que Xavier va a ser el que va a entrar sin pareja así que no tiene turno esta pero quiero que suba de nivel así que tiene que venir oh mierda y si llevamos un rebujito sin compañero nadie porque es que me fastidia esto vale pues no puede venir por dios nadie tiene pareja estamos empezando a bucear un poco en el equipo Z pero tenemos una pistola nueva y guay sin compañero tú también Lobo quien es tu compañero joder nadie tiene nadie tiene pareja nadie tiene pareja qué interesante concepto ok equipo nos han dejado tirados todo el mundo sin pareja todo el mundo sin pareja me da lo mismo es que están todo el mundo herido de alguna forma o de otra y podemos ver al templario nuevo y para terminar el otro asalto el otro asalto rebujito team esto va a ser interesante la chayónica no la puede mejorar que lástima vale vamos a esperar un momento importante la pistola magnética fuera pistola de rayo dentro la pistola de aven son 3 a 6 la pistola de rayo son 5 a 8 y también es bastante doradita mírala qué bonita que es van bastante a juego aunque la pistola dorada se queda duplícala nunca podría hacerlo podría volverle a poner aquí o tal vez no oh wow los misterios del equipar múltiple pues nada así se queda la cosa tenemos un ceratito aunque solamente es de rango 1 esto no te lo mereces quien se lo merece es el médico esta misión va a ser chunga e interesante pero tenemos una novedad primero más espacios de equipo a todo el mundo gratis segundo el subfusil magnético se va a convertir en es que esta me gusta más pero esta va a quitar un poco más 6 a 11 6 a 10 curioso uno menos de máximo daño es que no le pega la estética es importante también el steam blaster es lo mejor que podemos tener hasta ahora aunque pronto lo podremos mejorar y ya veremos que más no tienes el botiquín puesto eso sí es importante y tenemos wow y tengo que equipar todas las mejoras pensando que hay gente que no ha podido venir a la misión que haces con una escopeta normal loco de la vida aunque por desgracia la mejor que tengo nada más que es esta algo es algo este fusil de plasma ahora puede tener más tonterías incorporadas y le vamos a poner reacción inmediata sin duda la pistola no lo puedo poner mejoras perdóname un momento ¿dónde está mi pistola secundaria? primero ¿qué hace esto con una mejora? si se puede saber quítala pistola dorada pero no le puedo poner mejoras por algún motivo y debería poder poner mejoras a la pistola también tenían para ponerle mejoras pero el arma dorada esta me está bugueando la vida cañón de pulsos ¿el magnético lo tenemos disponible? sí pues de hecho era tuyo ya está de vuelta o queda oficialmente y además vas a poder tener una culata avanzada ah no perdón esto es lo que ya tienes una mira va a ser ¿qué más da? un poquito las sobras cuando pueda te construiré tu arma mejorada pero es que no podemos tenemos amplificador sí tenemos las cosas guay los SCP ya lo sé pero tiempo al tiempo lanzador de rayos magnéticos podemos tener una tercera mejora no son buenas mejoras toma tampoco tengo muchas mejoras para elegir cargador ampliado cargador ampliado no me hace mucho la pena una culata aunque sea simple porque la avanzada se la guardo a otro tu escopeta puede tener cargador ampliado avanzado ok 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 vale objetos tenemos granada tenemos botiquín no tienes el blindaje hablativo que has hecho con él porque te lo has quitado de hecho donde están aquí vale botiquín esto y si quieres lo que podemos hacer es ponerte un cel a ti de meca 2 y ya está tú a ver eres nuevo y no sabes cómo funcionan las cosas por aquí primero toma esta armadura que es ligeramente más mejor al máximo que no sabía que tenía segundo tenemos nuevos tipos de granadas pero no sé si te corresponde a ti utilizarlas hay demasiadas cosas la indecisión me puede placas cerámicas para empezar ahora esto de que he decidido traer un montón de granadas no me parece mal que lo sepas perforación de blindaje 1000 daño robótico 12 alcance 12 oh wow las EMP se pueden tirar más lejos qué tipo de misiones puede haber robots vamos a decir que sí para ti ahora pero es que el fuego para ti munición no vas a usar usas poderes mágicos así que ya está si tuviera munición perforante te la pondría pero no tengo por desgracia toma una granada de fuego y por qué está la gente empeñada en quitarse el blindaje hablando de blindaje dios no tengo armadura para ti pásalo bien es lo único que te puedo decir pistola magnética esto ha resultado útil por ahora bien bien ¿quieres balas de pantalla azul o en su defecto rojas? las rojas pueden aturdir y este tío dispara dos veces me parece una inversión ala mejorado esto es caca esto es bueno eso es todo tampoco tienes armadura disfruta vale los objetos de inventario decididos esto es lo de volar el fullton bien hace tiempo que no lo usábamos me gusta y tenemos el hacha de lanzar y esas cosas bien vale tenemos tormenta de espadas lo cual es muy entretenido empecemos a dar scps que queremos concentración es bueno por la voluntad movilidad es bueno por lo evidente movilidad siguiente yo también te vendría bien movilidad pero también te vendría bien daño siónico pero no tienes realmente técnicamente no usas daño siónico aunque sí porque eres una clase especial lástima en su defecto voluntad tío con escopeta lo lamento mucho pero no te lo quería decir eres mi segundo tío con escopeta eres mi secundario tú necesitarías puntería o algo similar percepción de profundidad 5 de puntería y reduce la evasión cuando estás en terreno elevado interesante pero también teníamos medio punto de armadura cuando estás en guardia interesante esto da defensa y te da medio punto de armadura 50% de que te quiten uno de vida menos cuando estás en guardia y este hace múltiples disparos en guardia ¿verdad? no 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 lo hace lástima es el otro que es siempre vigilante creo que era Johnny Mega el que lo tenía pues te voy a poner percepción de profundidad seguramente también está la puntería que es más 8 de puntería pero esto es 5 y tiene ventaja de altura así que es 100% mejor ah es el del escudo el que lo tiene perdón pues eso no es Johnny Mega es Archie pistolitas la cosa está clara percepción de profundidad también pero el francotirador se aprovecha más de lo de altura así que tú vas a ser puntería normal pero una buena puntería vale gente con penetración de armadura y esas cosas ¿verdad? sí guay ¿qué tenemos para ti? reducción de daño lo de guardia no te merece la pena menos puntería y menos crítico contra ti 10 de puntería después de fallar un disparo esto hubiera sido mejor para el otro más vida simplemente o voluntad hackeo o no esto es no morirse es que esto es muy bueno a lo mejor se lo quiero poner a Conic porque va a ir de cerca no morirte ala no es realmente una muy buena ventaja pero oye puede que no mueras tú también vas a ser no morirte porque literalmente contigo quiero que no mueras lo de cuando te mueres es más fácil que te quedes desangrándote en lugar de muriéndote vale tú entonces eres el tío de las guardias me parece correcto tómala los disparos en guardia y además más vida y armadura porque por qué no vale gente que quiero que no muera vida tenía uno por aquí de dos más de vida para ti ya está vale no tenemos un problema tú si tuviera de movilidad te lo daría si no creo que te voy a poner el escudo para ver si no te disparan y no te matan ala eso es todo vámonos pero guardaré y me voy que ya son casi las 10 así que eso llego tarde ¿se ha puesto el escudo en el culo Archie? da igual y tenemos uno más así que nuestras posibilidades mejoran por momentos pero no tenemos trabajo en equipo casi con nadie por no decir con nadie creo que nadie tiene trabajo en equipo en esta partida lo cual no va a ser muy bueno tampoco para el futuro cuando empecemos a llevar equipos así mixtos raros pero son buena gente la mayoría de ellos son tíos legales y eventualmente cargará y solamente es difícil y no muy difícil así que no es todo lo malo pero podrían salir pensar que no nos han salido arcontes apenas nos han salido dos realmente pero podrían salir como 20 30 así a lo loco igual que antes los mutones que tampoco nos habían salido mucho hasta ahora lo bueno es que no hay elegido en esta misión porque acaba de salir salvo que sea territorio del francotirador y le dé por salir pero no creo tenemos una oportunidad de oro de desbaratar las operaciones de Adven ah es de oficial guay las misiones de oficial son buenas porque oficial va a ser de Adven así que seguramente haya bastante Adven y no tanto Alien buena vida la cosa empieza a empezar la cosa empieza a ponerse en territorio absurdo 10 de vida y 11 o 12 de armadura y eso vamos a guardar este es el típico mapa de las alcantarillas aquí yo he venido ya varias veces ah no es un poco más chato por aquí es más hacia el lado entonces supongo pero es un mapa bastante típico vamos a guardar por si acaso guardo un nuevo archivo al estar dentro de partida que siempre puede estropearse algo y lo dejamos por hoy nos vemos aunque antes queréis explorar de forma aleatoria como no hay Phantom como no hay Phantom esta vez no tengo excusa pero siempre que guardo en partida te toca a ti por nuevo corre oh wow hay arcontes como yo dije oh y nuestro objetivo esto es mucho spoiler y no debería hacer esto oh dios pero hay novedades arconte y esta vez por fin nos vamos a llevar un cadáver de arconte que ya era hora segundo el oficial es bio así que a saber si tiene algún arma nueva ojalá y tenemos un lanzamisiles bio también así que interesante y berserker porque por supuesto que hay berserker ¿a dónde lo estás tirando? si se puede saber perdón es que estaba con la persona que no pensaba que estaba esto es lo que podría haber pasado si me equivocara al darle a botones nos vemos el próximo día adiós pensaba que estaba todavía con el de arriba yo a lo mío pues eso se acabó adiós adiós